Buenas, existían dos versiones de este accesorio, uno UGC y el otro hecho por el mismo Roblox. Bueno, ayer en el lanzamiento a Limited de este accesorio, Roblox cometió un grave error al hacer Limited la versión UGC, creando una gran controversia. Luego remarcó el accesorio haciendo lo propio de Roblox, pero no tenía imagen ni nombre. Después lo eliminó, e hizo otro lanzamiento oficial del accesorio que actualmente ya es Limited. Digo otro lanzamiento, porque como verán, el original sigue eliminado. Tenemos un nuevo emblema en el evento de Chimmerville, el cual pertenece a este próximo accesorio gratis. Si buscan probárselo, lo dejaré en la descripción del video. Aquí una imagen de lobby oficial del RB Battelle 3. Aybella se une a la tercera temporada del RB Battelle 3. Ya es Limited este accesorio, que anteriormente costó 80 Robux, y actualmente tiene este valor. También solo cuenta con casi 6 mil copias. Qué curioso, pensé que tendría más propietarios, ya que fue muy barato, y muchos youtubers lo promocionaban. Y para terminar, se descubrió esta experiencia, en la cual puedes usar la cara dinámica de manera fluida. Tan solo tienes que activarlo como te lo muestra en el video. Quiero enviar un saludo a todos ellos, y un feliz cumpleaños a ellos. Bueno, chau.